Soy Garcilaso de la Vega, más conocido como el Inca. Nací en Cusco, en 1539. Mi padre fue el capitán español Garcilaso de la Vega, oriundo de Badajoz. Parte de una familia de renombrada prosapia. Mi madre se llamaba Isabel Chimpuocyo y también provenía de una familia de alta alcurnia de origen andino. Ella era parte de la nobleza incaica, pues era hija de Huaypatúpac, hijo de Túpac Inkayupanqui y de la Coyamama Okyo, y hermana de Huayna Capac, inca del Tahuantinsuyo. Mi padre llegó a la zona del actual Perú en 1534, como parte de la expedición de Pedro de Alvarado que tenía como destino Cusco. Mi nacimiento coincidió con una etapa muy convulsa. Por un lado, la resistencia inca en Vilcabamba iniciada por Manco Inca, y por otro, las guerras civiles entre pizarristas y almagristas, en un primer momento, y luego entre pizarristas y la corona española. No siendo mi padre un personaje secundario, teniendo este compromisos con los pizarro, por lo que no pudo sustraerse de participar de buena o mala gana en dichos conflictos. Ello no llevó a tener ausencias prolongadas, quedándome principalmente al lado de mi madre. Mi padre, que aspiraba a regresar a España, falleció en 1559. Este hecho me motivó a embarcar rumbo a la península. A la sazón, contaba yo con 21 años y con muchas ilusiones de poder ensanchar mis horizontes y lograr que se cumplieran ciertas reivindicaciones que anhelaba mi padre. Viajé a Badajoz, donde pretendía conocer a varios miembros de la familia de mi padre, entre ellos a una hija llamada Leonor. Desafortunadamente mi hermana mayor ya había fallecido. Al poco tiempo me dirigí a Montilla, en las cercanías de Córdoba, para visitar a mi tío Alonso de Vargas y Figueroa. Tal fue el cariño que me prodigaron mis tíos, que me convirtieron en su principal heredero, aparte de darme cobijo hasta sus últimos días. No bien me asenté en Montilla e inicié una lucha legal para obtener las reivindicaciones de mi difunto padre. Lamentablemente éstas naufragaron debido a evidencias sobre cierta colaboración que le había brindado al rebelde Gonzalo Pizarro, contra la corona española. No obstante, me sirvieron de acicate para seguir la huella de mi padre, sirviendo a la corona en distintas batallas que me permitieron acceder al rango de capitán. Entre ellas, la guerra contra los moros en la rebelión de las Alpujarras. Cada vez me sentía más dominado por la sombra de mi padre, al punto de abandonar mi nombre original Gómez Suárez de Figueroa y cambiarlo en 1563 por Garcilaso de la Vega. En Montilla permanecí por treinta años, hasta que decidí mudarme a la ciudad de Córdoba, cuando mi afición por las letras ya había alcanzado cierta envergadura. Antes de abandonar Montilla, tuve un hijo con mi criada Beatriz de Vega, al que llamaríamos Diego de Vargas. Poseía yo un buen manejo del español y del italiano, así como una buena dosis de religiosidad. Entre mis lecturas de recreación y pasatiempo, hacía siempre gracia, en mérito de sus bellezas, a los grandes poetas y prosistas italianos, y muy en especial a Boyardo, el Ariosto y Boccaccio, cuyas obras repasaba con frecuencia, pero cada vez me inclinaba más a las disciplinas históricas y filosóficas. Perfeccioné mi latinidad, deficientemente aprendida en el Cusco, recibiendo ahora lecciones particulares. Poco a poco la pasión por las letras me iría ganando, hasta decidirme a producir mi primera publicación. Mis últimas obras se desenvolverían por el campo de la historia, buscando un mayor acercamiento tanto al pasado de mis ancestros indígenas como al que me tuvo estrechamente vinculado a mi padre. A medida que envejecía, mi identificación con el Perú se iba acrecentando, sintiéndome obligado a mostrar las bondades del legado incaico, la gesta heroica de la conquista española y los beneficios recibidos por la evangelización. Mi ventaja frente a otros que escribían sobre los incas, es que yo era descendiente directo y hablaba su lengua materna. Al igual que la Florida del Inca, mi trabajo los comentarios reales no era sólo historia sino también literatura. Además, es la ejemplificación de una utopía, pues la sociedad que emerge de mis páginas es un mundo feliz, donde no hay pobreza, donde todo se comparte y donde la religión de los incas es representada como una antesala adecuada para el advenimiento del cristianismo. Habiendo tratado sobre el pasado de mi vertiente materna, no podía dejar de lado aquel que completó mi herencia cultural, e hizo de mí un mestizo representativo de aquello que veía como una fusión de sangre y de la más auténtica peruanidad. Es así que la segunda parte de los comentarios reales trata sobre el descubrimiento, la conquista y las guerras civiles hasta la llegada del virrey Francisco de Toledo. A mi muerte, mi cuerpo fue enterrado en una capilla de la Catedral de Córdoba, que había adquirido cuatro años antes. Hoy mis restos siguen descansando en el mismo sitio, habiendo quedado mi tumba bajo el cuidado y custodia del gobierno peruano.